El Ministerio de Economía aseguró que hay avances en la elaboración de la propuesta para focalizar el subsidio al gas propano y espera presentarla en breve a consideración del presidente Mauricio Funes. El ministro de Economía dijo que luego que el presidente Mauricio Funes define el mecanismo a utilizar, se reunirán con las instituciones involucradas para explicar el funcionamiento del nuevo sistema del subsidio. Nosotros seguimos con las preparaciones que nos corresponden y cuando el presidente tome la decisión de cuál alternativa es la que va a escoger, vamos a comenzar mucho más formalmente el trabajo de diálogo con los distintos actores del proceso, pero también con la generación de los instrumentos internos del ministerio para poder aplicar la línea que el presidente decida. Dadiresi tampoco quiso adelantar sobre las alternativas que serán planteadas al Ejecutivo, según dijo para evitar especulaciones. Se ve cuando se dijo hace algún tiempo que una de las alternativas era subsidiar solo a los de 99 para abajo, se dio por sentado que esa era la decisión y se generó realmente una interpretación y una especulación que no tiene ningún asidero en la realidad, era una opción, así que preferimos que cuando el presidente tome la decisión, vamos a decir por esta ruta vamos. El Ministerio de Economía espera concluir el proceso a más tardar durante la primera semana de agosto. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.